Buenos días a todas y todos. Hoy iniciamos el ciclo de entrevistas Encuentros Network, dirigido a empresas asociadas de AINIA, un punto de encuentro donde intercambiaremos experiencias e inquietudes con los miembros de nuestra comunidad de Network. Para inaugurar este nuevo espacio, contamos con la presencia del gerente de Biobegen, Gonzaga Ruiz de Gauna. Gonzaga, buenos días y bienvenido a este espacio. Un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, buenos días Manuel. Feliz año y muchísimas gracias por la invitación y por acordarnos de nosotros. Muy bien. Gonzaga, una pregunta para las personas que puedan ver esta entrevista. ¿Qué es Biobegen? Cuéntanos un poco. Bueno, pues mira, Biobegen es la plataforma tecnológica de biotecnología vegetal. Biobegen es una asociación público-privada compuesta por, actualmente, y estamos creciendo bastante en los últimos años, pero actualmente somos 120 socios del ámbito tanto público como privado y además contamos con el apoyo y la cofinanciación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Bueno, entre estos 120 socios, pues contamos con empresas del ámbito de la agricultura, de la producción vegetal. En torno al 80% de nuestros socios son empresas, son entidades del ámbito privado y también contamos con centros públicos de investigación, universidades y centros tecnológicos, como decía, del ámbito de la agricultura, la agroalimentación y la producción vegetal. Entonces, bueno, nosotros somos una entidad que proporciona servicios de gestión I más D para facilitar la implementación de las actividades I más D de nuestros asociados, que todos ellos tienen en común su interés y sus actividades I más D como estrategia, digamos, de desarrollo de negocio y de crecimiento de sus respectivas entidades, insisto, tanto empresas como centros de investigación. Y bueno, desde BioBGEN pues les damos todo el apoyo y las oportunidades posibles pues para que les resulte más sencillo poner en marcha y desarrollar pues esas actividades I más D. Ajá, muy bien, muy interesante. Una cuestión, ¿qué es la biotecnología vegetal para las personas que a lo mejor no estamos tan vinculados? Y otra pregunta, ¿por qué crees que puede surgir la necesidad de crear una plataforma que aglutine a todas las empresas, a todo el entorno de biotecnología vegetal? Vale, bueno, pues mira, respecto a la primera pregunta, ¿qué es la biotecnología vegetal? Pues mira, en sentido amplio es todas las técnicas, todas las tecnologías, todos los procedimientos que se pueden aplicar a material vegetal y vienen derivados de los conocimientos en biología, que como sabes y como bien sabe AINIA, porque vosotros sois muy activos también en ese ámbito, pues es una ciencia pues que está en un desarrollo y una expansión tremenda, está, bueno, tiene múltiples aplicaciones y múltiples técnicas y tecnologías que se derivan del conocimiento en biología vegetal, pues que como digo en las últimas décadas se ha desarrollado de una manera exponencial basada en el conocimiento cada vez mayor que hay de biología, de genética, de genómica, de bueno, pues de cuáles las bases moleculares del funcionamiento en general de los seres vivos, y en este caso pues aplicados a las plantas y de ahí surgen pues multitud de tecnologías disruptivas que mejoran la producción vegetal y la agricultura. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo que engloba el término biotecnología vegetal. Y en cuanto a tu segunda pregunta, pues mira, esto viene del, es el propio origen de la creación de biogén, como te apuntabas. Pues mira, te voy a, por poner un ejemplo, mira, en el año 2005 el Ministerio de Ciencia e Innovación, que entonces se llama Ministerio de Educación y Ciencia, entró en una convocatoria de proyectos multinacional con Francia y Alemania para financiar proyectos de biotecnología vegetal. Y había dos convocatorias. Una de ellas era proyectos de investigación y otra era proyectos de colaboración público-privada, es decir, proyectos de colaboración entre grupos de investigación y empresas, que en Francia y Alemania, pues esa modalidad la tenían bastante desarrollada. Entonces, cuando el Ministerio decidió unirse y apoyar también presupuestariamente este marco de estímulo de proyectos, pues sus contrapartes ministerios alemán y francés les dijeron, pues muy bien, oye, ¿y dónde está la asociación de empresas que aglutina las empresas o las entidades privadas que están interesadas en participar en estos programas, en estos proyectos? Entonces, el Ministerio español, pues se dio cuenta de que no había ninguna estructura en España que hiciera esa función, mientras que tanto en Francia como en Alemania, países que, como sabes, pues tienen mayor tradición de investigación y, por tanto, de investigación colaborativa y innovación colaborativa, pues sí que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue una primera propuesta del Ministerio al sector, al que convocó, y cayó en un terreno abonado, nunca mejor dicho, porque ya había varias empresas del sector que cada una por su cuenta, pues estaba detectando, pues esa necesidad de contactar con grupos de investigación, de identificar dónde estaban, qué hacían, en qué tipo de programas de financiación podían participar, etcétera, y, bueno, y veían que aquello era un problema a la hora de poner en marcha y desarrollar sus actividades de innovación, ¿no? Que, bueno, en muchos casos las tenías, las tenían, pero tenían, pues esa barrera, esa dificultad añadida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un poco el germen de la creación de BioBG, pues una iniciativa, una propuesta por parte de la Administración y que, en paralelo, bueno, pues cayó dentro de la sensibilidad de una serie de empresas que recogieron el guante porque a ellos les interesaba también, pues tener una entidad que les facilitara, pues lo que te comentaba antes, ¿no? Pues la identificación de oportunidades surgidas de la comunidad científica y que les facilitara el contacto con la comunidad científica y viceversa, que a la comunidad científica y de investigadores, en una coyuntura que empezaba a cambiar y que ya yo creo que estamos plenamente inmersos en ella, de que los grupos de investigación tienen que colaborar sí o sí con el sector privado, entre otras cosas, para conseguir financiación para sus líneas de investigación, pues bueno, en aquel momento empezaba ese cambio de paradigma y, bueno, pues yo creo que fue algo que tanto el sector público como el privado, pues acogió con mucho interés y con las lógicas incertidumbres de a ver si esta iniciativa, si Biodegen iba a cuajar e iba a proporcionarles valor añadido, ¿no? Como afortunadamente así ha sido. Has comentado que había una serie ya de empresas, ya que fueron las que recogieron el testigo, ¿no? No, el guante. ¿Qué tipo de empresas son las que os dirigís? ¿Cuál es vuestro target al que vais? Pues mira, te comento, aquellas empresas eran 20, creo que eran 15 empresas y 5 organismos de investigación. Te estoy hablando del año 2005, cuando se creó Biodegen, el germen de Biodegen. Yo me incorporé en abril del 2007 precisamente para poner en marcha el plan de acción y para coordinar y empujar aquella iniciativa que tenía, bueno, pues un objetivo y una vocación muy interesante pero que no se tenía claro cómo ponerla en marcha y cómo implementar, qué actividades poner en marcha, digamos, y cómo remangarse, ¿no? Entonces, bueno, 20 socios iniciales, pues ahora tenemos, como te decía, 120 socios y creciendo. De hecho, yo espero que de aquí a final de año, pues seamos 150 y vayamos creciendo. O sea, la estructura está aumentando, está creciendo, tenemos más personal, tenemos más colaboraciones, etc. ¿Y los socios? Pues mira, son socios, como te decía, todos del ámbito de la producción vegetal. Desde productores de todo tipo de cultivos, herbáceos, leñosos, digamos, hortícolas, hasta desarrolladores de nuevas variedades vegetales, desarrolladores de nuevos insumos, fertilizantes, productos para nutrición vegetal, para protección vegetal. Tenemos empresas también de desarrollo de aditivos alimentarios, de aprovechamiento de material vegetal para sacar extractos con múltiples actividades y múltiples aplicaciones, revalorización de residuos para obtener bioproductos, laboratorios privados de I+.D., empresas de servicios, ensayos de campo, en fin. Y luego, pues como te digo, grupos de investigación, centros de investigación. Entre nuestros socios está el FESIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el INEA, el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria, y bueno, distintos centros de investigación regionales, universidades y demás. O sea, que yo creo que tenemos una representación también muy grande de lo que es la comunidad de generación de conocimiento. Sí, sí, sí. Y dentro de, para cubrir todo este ámbito, todo este conjunto de empresas tan global, ¿cuáles son vuestras líneas de actividad? ¿Qué es lo que les podéis ofrecer? Vale. Pues mira, nosotros tenemos, digamos, cinco, por resumirlo un poco, tenemos cinco bloques principales de actividad, que yo creo que se podrían resumir todos ellos en el eslogan, que yo no me canso de insistir a mi equipo, que es generar y desarrollar oportunidades de negocio para nuestros asociados. Oportunidades de negocio a través de la I más D. Entonces, actividades, pues en cinco bloques fundamentales, proyectos de I más D, generar proyectos, desarrollar esos proyectos y participar directamente en algunos, como así nos lo solicitan en algunas ocasiones, pues ahí tenemos desde un marketplace que nosotros diseñamos, lanzamos en su día y que hemos movilizado más de 400 propuestas I más D, tanto ofertas como demandas tecnológicas, procedentes de empresas y centros de investigación, pues que nosotros ayudamos a que pasen de la fase de idea a la fase de proyecto. Ahí, bueno, pues desarrollamos múltiples actividades para que estos proyectos, tanto los que pasan por esta marketplace como otros que pasan por nuestras manos, pues se materialicen. Luego tenemos un segundo bloque, digamos que es el de trasladar una agenda estratégica de innovación, digamos, trasladar inputs, trasladar opiniones, canalizar sugerencias a la administración, contribuir al desarrollo de políticas de estímulo a la innovación en el sector agro, por lo cual colaboramos con el Ministerio de Agricultura, Ciencia e Innovación, CEDETI, a nivel europeo también, pues estamos involucrados, estrategia española de bioeconomía, economía circular, en fin, múltiples actividades desarrolladas pues dentro de ese bloque de agenda estratégica e innovación. Tenemos un tercer bloque de organización de eventos, tanto, digamos, más divulgativos, orientados, pues un poco a poner en valor la importancia del agrobío en el ámbito de la producción vegetal, de la agricultura en España y de la importancia estratégica que tiene la propia agricultura a nivel económico y social en España. Y luego también eventos ya más técnicos, digamos, orientados, pues a la puesta en contacto de la oferta tecnológica, la demanda, los generadores de conocimiento, los desarrolladores de conocimiento, los financiadores, tanto públicos como privados, etcétera. Pues también eventos de muchos tipos, algunos de los cuales los hemos desarrollado de vuestra mano. Luego, un cuarto bloque de informes, publicaciones que van orientadas, pues a asesorar y a llamar la atención de nuestros asociados, pues de oportunidades de financiación, de programas, de convocatorias. Es una manera que tenemos nosotros también de digerir toda esa información para el socio y trasladársela, pues en un formato que para ellos sea inteligible y que les genere atención, ¿no? Pues siempre estamos muy pendientes de todos los programas y de todas las oportunidades que surgen, tanto a nivel público como privado, pues de financiación, de generar proyectos y desarrollar y más de. Y luego un quinto bloque, digamos, llámalo networking, o de, bueno, pues tratamos de mantener y de alimentar, pues una red de contactos y de identidades colaboradoras, pues que ponemos a disposición también de nuestros asociados. Yo creo que tenemos una penetración bastante fuerte en el sector, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos integrados en varias estructuras a nivel europeo e internacional, pues para que, pues esa innovación colaborativa, que creemos que es clave en el desarrollo del sector, pues se dé de una manera sencilla. Y esa red también la ponemos a disposición de nuestros asociados. O sea, que es un poco lo que te decía al principio, ¿no? Se resume en generar y desarrollar oportunidades de negocio. Y por intentar todavía poner un poco, a ver si podemos, nombres y apellidos a estas oportunidades de negocio, ¿vale? En el sentido de, ¿cómo contribuye BioVegén a la mejora de la sociedad? Si se puede explicar. Sí, sí, una pregunta interesante, la verdad. Pues mira, yo te diría que nosotros contribuimos ayudando a nuestros asociados, a las empresas y a los investigadores a precisamente materializar y trasladar esas mejoras a la sociedad. Llámala a la sociedad, llámala a consumidores, llámala a mercado, llámala a ciudadanos, llámala a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros les ayudamos, dentro de nuestras posibilidades, a que ellos puedan desarrollar y poner en manos de todos nosotros, pues alimentos más sanos, más seguros, más sostenibles, con menor impacto ambiental, de mayor calidad, que sean, digamos, que tengan nuevas aplicaciones, a sacar nuevas aplicaciones a las plantas, que son unos organismos absolutamente fascinantes y que tienen muchísimas posibilidades. Y cuando hablo de plantas, hablo de cultivos, hablo de microalgas, estoy pensando también en microorganismos presentes en el suelo, la microbiota, que estamos empezando a entender cómo contribuye y cómo interactúa no solo con todos los seres vivos, con nosotros también, pero también con las plantas. Entonces, bueno, pues todo lo que tiene que ver con mejorar ese aprovechamiento del material vegetal, que es tan viejo como el ser humano, pero que en las últimas décadas, precisamente por los avances en biología, está experimentando una auténtica revolución tecnológica, pues nosotros ayudamos, insisto, a que nuestros socios puedan llevar a cabo esas mejoras disruptivas en la producción vegetal, estoy pensando también en proteína de origen vegetal, otro tema que yo creo que va a marcar los próximos años y las próximas décadas y que lo vamos a ver todos, es decir, la reducción de la producción de proteína de origen animal, que tiene, pues bueno, digamos que tiene mucho margen de mejora y que puede ser complementada, no te voy a decir sustituida, pero sí complementada en un gran porcentaje por proteína de origen vegetal, no sé, optimización de la fotosíntesis, de los procesos de fotosíntesis, en fin, un montón de cosas que se pueden hacer todavía y que nosotros esperamos contribuir y creemos que estamos contribuyendo a que eso hiere a la sociedad. Muy bien. Y cuéntanos, Gonzaga, ¿qué iniciativas estáis desarrollando para reivindicar la innovación, y esta investigación, vuestra propuesta, vamos, dentro del sector agrobío? ¿Con qué agentes, cómo lo estáis enfocando? Vale, pues bueno, a ver, nosotros llevamos reivindicando esto, intentando ponerlo encima de las agendas políticas también, pues desde prácticamente el principio, ¿no?, de la creación de biovergen, pero es verdad que en los últimos tiempos, especialmente, pues por portar un ejemplo, desde que empezó el tema de la pandemia del coronavirus, yo creo que es evidente que tanto el sector de la producción vegetal, el de la agroalimentación, como el de la investigación, el de la imagen así, son dos sectores que se han revalorizado absolutamente a nivel de opinión pública, si algo bueno ha traído, yo creo que esta pandemia que ha traído muy pocas cosas buenas, pero yo creo que una de ellas ha sido la revalorización de estos sectores claves y estratégicos para nuestra vida, y por supuesto para nuestro país, y son dos sectores que convergen precisamente en biovergen, es decir, la producción vegetal, la agricultura y la hay más de más. Sí, entonces, bueno, pues nosotros en este sentido hemos hecho distintas iniciativas, hemos sacado un manifiesto que hemos movido en medios de comunicación, nos hemos adherido a manifiestos de otras organizaciones, pues para poner en valor y reivindicar esto. Eso por un lado, y luego por otro lado, también al hilo del coronavirus y la aparición de los famosos fondos de la Unión Europea Next Generation, esos famosos 140.000 millones de euros para España, para reindustrializar y para potenciar la innovación, la sostenibilidad, la digitalización, etc., pues nosotros estamos desarrollando distintas actividades que estamos canalizando, por ejemplo, a través de la COE, de la cual somos socios y de otras entidades, pues nuestra propia iniciativa y nuestros propios planteamientos para reivindicar la importancia del agrobío dentro de esa potenciación de la innovación y de la sostenibilidad en el ámbito agro, ¿no? Pues esos objetivos del España Smart Agro 2025, pues no se pueden conseguir sin las tecnologías agrobiológicas, desde luego. La digitalización está muy bien, fenomenal, pero tiene que ir de la mano de la parte biológica, evidentemente. No se puede hablar de producción vegetal sin tener en cuenta el propio material biológico del que partes, que es realmente donde se van a dar las innovaciones disruptivas. Y dentro del sector de la producción vegetal, de las empresas que viven en este sector, ¿cuáles crees que son sus principales desafíos a los que se van a enfrentar ahora, en los próximos tiempos, los próximos años? Pues mira, yo creo que el desafío pasa por ser más eficiente y pasa por ser más sostenible, por tener más sostenible no solamente a nivel medioambiental, que por supuesto, y cada vez más las regulaciones y las políticas van por esa línea y las propias demandas, por supuesto, del consumidor, pero también sostenibles económicamente. Y eso vuelve a lo primero que te he dicho, a la eficiencia, a producir más con menos, a desarrollar los mismos procesos de una manera más sencilla, menos costosa, más eficiente, o desarrollar nuevos procesos, sacar nuevas aplicaciones a los residuos de tu cosecha, pues ya te digo, ser más sostenible, obtener nuevos desarrollos, nuevos productos, obtener certificaciones, por ejemplo, no sé, hace poco estábamos hablando con un socio del tema de la huella de carbono, que eso también son oportunidades también de negocio y si me apuras incluso de marketing para las empresas del sector. En fin, yo lo resumiría en ser más eficientes y más sostenibles. Más sostenibles. Para obtener productos de mejor calidad. Muy bien. Y de cara al sector agro, ¿qué tendencias ves tú de futuro que se va a encontrar con el sector? Sí, pues mira, nosotros en su día sacamos un documento, un documento de visión que se puede descargar de nuestra web. Hemos hecho distintas actualizaciones y, bueno, pues lo que pretendimos fue hacer un resumen y una síntesis de todas las propuestas que hemos ido movilizando ahora los restos años, cuáles son las demandas del sector, cuáles son las encuestas que hemos hecho, cosas, opiniones que nos han ido llegando, del sector tanto de los grupos de investigación como sobre todo de las empresas que yo creo que son un poco las que filtran también las demandas de los consumidores. Bueno, y es un documento de visión que, entre otras cosas, aparte de hacer propuestas de mejora al sistema pues tenemos identificadas precisamente esas temáticas tecnológicas que tú me preguntas, ¿no? Entonces, yo te diría que, bueno, una vez, que es que, hablo un poco de memoria, pero, pero mira, desde luego todo el tema de las Newbring Techniques, de las nuevas técnicas de edición genómica, singularmente CRISPR, que, como sabrás, fue objeto del premio Nobel de Química, el último premio Nobel en octubre de 2020, que se otorgó a las que encontraron la aplicación tecnológica a una, a un fenómeno biológico descrito por primera vez por un investigador español, precisamente, Francisco Gica, de la Universidad de Alicante, que desde aquí quiero aprovechar para reivindicar su contribución inestimable, pues, bueno, esas técnicas de edición genómica pues van a ser una, están siendo allá y van a ser una absoluta disrupción a la hora de desarrollar pues nuevos productos, nuevos cultivos, nuevos insumos, etcétera, nuevas variedades y demás. Eso por un lado, el tema también de la, del desarrollo de agrobiológicos, de productos de origen biológico, microorganismos, extractos naturales, etcétera, con aplicación en el campo, en la agricultura, tanto para nutrición vegetal, como para protección vegetal, estimulación, fortificación, etcétera. Esa es otra, otra línea, otra temática tecnológica que va a marcar el futuro o está marcando ya el presente de la agricultura. El tema de la, de la revalorización de residuos, de la economía circular, de la bioeconomía, lo que te comentaba antes, aprovechar los residuos, generar nuevos residuos, o sea, generar nuevos productos a partir de residuos, etcétera. Y luego, bueno, pues otras, otras temáticas como la proteína vegetal, algo que está todavía más en fase de investigación, pero creemos que va a ser absolutamente trascendental a futuro, que es el tema de la, de optimizar los procesos fotosintéticos, es decir, la conversión de la energía solar en carbono, que eso, curiosamente, las plantas es un proceso aún poco, poco eficiente. Y, bueno, pues otra serie de enfermedades emergentes relacionadas con el cambio climático, etcétera. Recubrimiento de semillas y demás, pues bueno, hay... Has hablado del uso de microorganismos, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas? ¿Puede dar a los productos que están basados en usos de microorganismos para mejorar su productividad y la salud vegetal? Pues bueno, vamos a ver, pues para empezar, los microorganismos no... son de origen biológico vegetal, por lo tanto, no dejarían residuo, que en estos tiempos pues en los que se piden también más certificaciones ecológicas, de residuo cero, pues el uso de insumos más sostenibles medioambientalmente, pues eso es muy interesante también, pero claro, eso por un lado, luego por otro lado, pues bueno, de la misma manera que en medicina cada vez se está descubriendo la importancia radical que tienen los microorganismos en las relaciones de nuestro organismo, en nuestro bienestar, a nivel físico, incluso a nivel mental. Hace poco leía un artículo que apuntaba que diversas investigaciones relacionaban temas de depresión y demás con temas de microbiota, bueno, pues este fenómeno pasa en el resto de organismos biológicos y por supuesto en las plantas también, o sea, la importancia de los microorganismos a la hora de obtener productos más sanos, más saludables, más baratos, con mejor aspecto, con menor impacto ambiental, con mayor calidad organoléptica y nutricional, pues es clave, pero es que incluso en aplicaciones como obtención de electricidad. Hace poco ha entrado una empresa en BioDegen que es una startup que se fundó en el año 2015 en Barcelona, se llama Bio y que precisamente su modelo de negocio es generar electricidad a partir de las reacciones biológicas que se producen en la interacción de los microorganismos con las plantas, ¿no? Entonces, tienen diversos productos, uno de ellos es una batería biológica que es compatible con los sensores que se utilizan en agricultura, en invernaderos, etcétera, y aquí esto casa con toda la parte de digitalización del ámbito agro que es otro gran reto de otra temática tecnológica que tiene que abordar la agricultura, la agricultura 4.0, pues bueno, son baterías que son más eficientes y que dejan menor impacto ambiental que las baterías digamos de químicas, las pilas para entendernos, que se utilizan ahora para alimentar esos sensores, entonces, para que veas hasta qué punto se puede obtener beneficio de los microorganismos presentes en la naturaleza. Esta última parte que has comentado de las baterías la desconocía, no estaba al tanto de esta temática y una pregunta, ¿cuáles son las fortalezas de las empresas que se dedican a la producción vegetal? ¿Qué fortalezas tenemos en España de este tipo de las empresas que se dedican a esto? Pues mira, yo creo que es un sector muy amplio en el sentido de que hay muchos agentes involucrados, hay muchas empresas, hay muchas explotaciones agrarias, tenemos un país que por condiciones naturales, luz, temperatura, pues es muy favorable a producir multitud de cultivos, también por sus diferencias geográficas y topográficas de latitud, tipo de suelos y demás, que nos permite cultivar un montón de cultivos, pero luego yo creo también que tenemos un tejido agroalimentario que tiene una importancia y una capacidad exportadora muy grande, que tiene un dinamismo productor y comercial e internacional pues muy grande y muy importante y creo que tiene también un dinamismo en I más D también muy potente, creo que tenemos mucha capacidad contrariamente a lo que algunos piensan, creo que en España hay muy buenos mimbres de capacidad de generación de conocimiento y de desarrollar ese conocimiento tanto mimbres en el ámbito científico como en el ámbito empresarial y desde aquí quiero romper una lanza en favor del ecosistema y más de español por lo menos el que conozco yo que es el agroalimentario que teniendo en cuenta los recursos públicos que se han invertido a lo largo de las últimas décadas para estimular este sector pues los resultados y el output es tremendamente positivo y dice mucho en favor de nuestros investigadores y de nuestras empresas en términos relativos en cuanto a la inversión pública ni más de en términos absolutos pues todavía estamos lejos de los países tecnológicamente más punteros que han tenido pues una mayor trayectoria más tradición de innovación colaborativa y un mayor apoyo por parte de la administración creo que la fortaleza va por ahí del sector del sector español iba a preguntar que cómo veías tú el posicionamiento de nuestras empresas de las empresas españolas en relación a empresas europeas a la posición que tienen con versus Europa y un poco me estabas ¿cómo ves esto? Pues mira somos muy pequeños en cuanto a no es que seamos pequeños es que estamos muy atomizados yo a veces digo un poco medio en broma que somos un poco el ejército de Pancho Villa es decir muy entusiastas muy eficaces en nuestra pequeña parcela muy dinámicos pero somos pequeños hay muchas pymes muchas microempresas muchas entidades pequeñas y medianas empresas que bueno pues que tenemos dificultades a la hora de traccionar y de arrastrar y de liderar grandes iniciativas proyectos dinas de europeos cuando comparas con bueno pues con los agentes del entorno de otros países análogos al tuyo que son con los que yo creo que nos debemos comparar pues bueno ves que nuestro tamaño sigue siendo pequeño y el tamaño de nuestros agentes sigue siendo pequeño es decir estamos muy atomizados y eso también nos genera problemas a la hora de arrastrar estas grandes iniciativas macro proyectos en fin proyectos europeos y demás pero bueno diría que el posicionamiento y luego también pues bueno pues falta como decía falta esa tradición de investigación y falta todavía hacer mucho trabajo de sensibilización para al sector porque hay muchos agentes que todavía tienen que entrar en el ecosistema y más de más sí pero para ellos lo sepan o no es que realmente es una necesidad es una obligación o sea no nosotros de verdad creemos que la innovación no es que sea bueno pues algo opcional que creemos que es algo ya ineludible en el ámbito en el ámbito de la de la producción vegetal o sea es la única manera de competir y de poder ser bueno pues de poder desarrollar tus estrategias de negocio no te digo que sea la única palanca pero desde luego es una ineludible sí completamente completamente de acuerdo y Juan Zaga una última pregunta ¿dónde ves a BioVegén en los próximos 10 años? hemos hecho un recorrido ¿no? desde desde este germen que nace en 2005 tu incorporación en 2007 a la organización todo lo que habéis pasado hasta tener ya 120 socios previsión de acabar el año 21 con 150 o sea que cogemos fuerza cogemos volumen vemos que la innovación es necesaria que la investigación se tiene que dar en todas las empresas ¿dónde ves a BioVegén en 10 años? pues mira yo la verdad es que personalmente yo estoy muy ilusionado con el proyecto y con el futuro evidentemente pues en estos en estos 10 años 12 años hemos pasado pues de evidentemente dificultades periodos de incertidumbre y una travesía en el desierto digamos pues como todas las entidades de reciente creación jóvenes y demás yo creo que desde hace años tenemos una consolidación y una expansión muy interesante que yo creo que habla no solamente del valor añadido que nosotros estamos estamos aportando al sector sino que habla también de ese cambio de paradigma del propio sector que comentábamos hace un momento y de la sensibilización cada vez mayor de la importancia de la I más D para desarrollar negocio en agricultura entonces pues mira dentro de 10 años yo veo a BioVegén a nivel cualitativo de la misma manera es decir con el mismo espíritu con los mismos objetivos de contribuir a mejorar la competitividad del sector agroalimentario español y de ayudar a las empresas y a los centros de investigación pues a tener más financiación a tener más relación con sus colaboradores empresariales o científicos con la administración a que cada vez haya más fondos y más financiación y más apoyo tanto público como privado para el desarrollo tecnológico de la agricultura y que bueno y que BioVegén tenga un papel crucial en ello y que aporte pues no su granito de arena sino a poder ser su montaña de arena para que eso ocurra eso a nivel cualitativo y a nivel pues cuantitativo pues yo lo que espero es que sigamos manteniendo y acelerando la dinámica de crecimiento de lo que es la masa de socios que son los que realmente componen BioVegén pues ese crecer seguir creciendo ese ecosistema de BioVegén en el que cada vez vayan surgiendo más sinergias y más oportunidades de colaboración y de negocio y que por tanto pues en paralelo y de manera armónica pues la estructura de BioVegén vaya creciendo para dar el mejor servicio posible pues a esa estructura cada vez mayor de socios es decir que tengamos una estructura que sea capaz de responder a las expectativas de los socios y de generarles expectativas nuevas proyectos nuevos iniciativas nuevas ofrecerles herramientas nuevas actividades etcétera pues tener una una proactividad pues cada vez mayor y unos recursos pues para para poder hacer frente a esa proactividad así nos veo en 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 diez años pues esperemos que tengamos que tengáis muchísimos éxitos y que tengamos desde INEA la oportunidad de poder acompañaros y de y de mantener estas colaboraciones que tenemos en la actualidad Gonzaga yo por mi parte un placer haber podido charlar contigo espero que haya sido interesante e inspirador para para el resto de Network y de la sociedad en general que pueda ver esta esta entrevista agradecer que no insisto tu participación en INEA Network y bueno esperemos que BioVGEN siga creciendo al ritmo que tenéis planteado y que vuestras contribuciones para la sociedad sean importantísimas muy bien muchas gracias a ti Manuel gracias a INEA me parece también que que vosotros como socios también de de BioVGEN pues yo creo que jugáis un papel muy importante en este en este camino y yo nada para acabar simplemente nada ponerme a disposición BioVGEN está a disposición y abierta colaboraciones con con todas las entidades del sector somos una caja de herramientas que está puesta a vuestra disposición así que nada quedamos abiertos a que cualquiera que quiera contactar con nosotros para para ver cómo podemos ayudarle pues pues aquí estamos a su disposición para que contacten con nosotros cuando ellos quieran así que nada muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias hablamos hasta luego vale buenos días adiós